Y para tener diálogos en RPP Noticias están los estudios de RPP Pedro Pablo Kuczynski, al cual saludamos y comenzamos preguntando ¿Qué cosa está dando al Perú el Roadshow que algunas autoridades públicas, entre ellos el presidente del Banco Central y empresarios están llevando a cabo en países asiáticos? Yo creo que es muy importante porque en tres semanas habrá la reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial aquí en Lima Las noticias del mundo financiero están dominadas por Asia, la crisis que hay en China en el sentido de que el crecimiento se está cayendo rápidamente Hubo una crisis bursátil, una gran fuga de capitales y aquí en el Perú estamos en tasas de crecimiento bajísimas del tipo del 2, 2,5% Cuando hemos estado creciendo al 6, 7, 8, 9 hasta 10 llegamos un año Entonces si es bueno presentar al Perú en esa sociedad que va a tener un rebote mundial Yo creo que es una buena iniciativa explicar que no somos Brasil porque Brasil ya le bajaron de categoría a las calificadoras de crédito Brasil es obviamente un país mucho más grande pero financieramente menos sólido que el Perú Hay que distinguirse, hay que diferenciarse y yo creo que es una buena iniciativa El Banco Central ha anunciado que va a subir su tasa a un cuarto de punto Claro que eso no es tan bueno para la economía pero si es bueno para nuestro balance financiero Tampoco es bueno para la economía el fenómeno del niño El fenómeno del niño realmente hablando con mucha gente No sabemos si estas ondas Kelvin como le dicen Están yendo más al norte o directo hacia la saliente occidental de América del Sur Que es el Perú, Piura, Talara por ahí En realidad no lo sabemos Hay muchas expectativas, opiniones, temores Pero yo creo que hay que esperar un poquito más antes de preocuparse Ahora hay una cosa totalmente distinta Que está a punto de expirar Que es la ley del libro Creo que es algo que yo como ministro de Economía lo firmé Yo creo que es absoluta ¿Cuándo lo firmó usted? ¿Desde cuándo hay esta ley que protege el precio del libro para promover la lectura? Así es Y no le pone IGB a los libros Que también es la única excepción que hay al IGB Pero por ejemplo si tú pides libros del exterior Y tienen IGB Ya el FedEx, el DHL No te los va a poder traer Entonces yo creo que hay que decir Ley del libro en permanencia No hagamos cosas que cada dos, tres años hay que renovar Pero es que hay una ley que prohíbe exonerar el pago de impuestos más de tres años Y por eso que se ha prolongado varias veces Bueno, entonces hay que cambiar esa ley Bueno, trabajo legislativo pendiente Mientras pasan estas cosas, Pedro Pablo La opinión pública está más ocupada A veces, algunos dicen, más distraída Hace algunos temas, como los famosos temas de la Granada Que aparentemente está asociada con la inamovilidad absoluta Decidida ayer a los efectivos del ejército peruano Claro, la inamovilidad es algo que ocurre en tiempos de guerra, ¿no? Cuando hay una emergencia Y todos deben estar en los cuarteles listos con sus armas Aquí no hay ninguna guerra Entonces esto ha provocado temores ¿No? ¿Qué está pasando? Algo está pasando Pero, don Pedro Pablo, buenos días A ver, justamente sobre este tema de la inamovilidad Y con la aparición de Granadas En primer lugar, ¿cree usted De acuerdo a las versiones que hemos escuchado Que acá hay una especie de cortina de humo Para tapar algunos temas Que podrían ser, por ejemplo, críticos hacia el gobierno Y en segundo lugar ¿Usted cree que esto ya debería configurarse? O sea, el utilizar granadas de guerra por los extorsionadores Para agobiar a los ciudadanos ¿Podría ser configurado? ¿Podría caber como delito de terrorismo? Absolutamente Ahora, el terrorismo se hace con todo tipo de armas ¿No? No solo granadas Con explosivos Claro Con armas ligeras Con Kalishnikov Yo creo que todo eso Debe estar tipificado Como una cosa muy seria Llámese terrorismo ¿Debe haber un cambio en la legislación entonces? ¿Debe proponerse esto? Yo creo que absolutamente Ahora, las granadas ¿Cómo aterrizan en manos de extorsionadores Que extorsionan a un colegio? Imagínense Querían subir el cupo de 20 mil soles A 50 mil soles al mes Un colegio pequeñito Con eso pues el colegio quiebra ¿No? Claro Pero le reitero ¿Cree usted que hay una especie de cortina de humo acá? Puede que sea Yo creo que lo que está pasando Es que hay gente en el ejército Que está vendiendo esto Ya Y por lo menos hay indicios de que eso es así Y eso es gravísimo Pues porque estamos diciendo Hay que llamar al ejército A poner seguridad en las calles Y por otra ventanilla Hay unos oficiales O suboficiales Pecaminosos Malos Que están vendiendo armas A presuntos terroristas Eso es completamente inaceptable ¿No? ¿Deduzco que usted no está de acuerdo Con esta orden de inamovilidad? Mire, yo no soy experto En movimientos militares Pero me parece que no hay ninguna razón para eso ¿No? Lo que deberíamos estar haciendo Es chapar a estos rateros corruptos Y meterlos adentro por un buen rato ¿No? Mientras tanto necesitamos inversión Inversión en temas energéticos Y algunos de los más importantes proyectos Siguen paralizados Y siguen obstaculizados Pensamos en Tía María Y también en todo lo que ha pasado En torno al lote 192 ¿Qué cosa está faltando Para dar más impulso? Bueno, en el caso del petróleo Yo creo que lo que ha pasado Es que recordemos que en 1980 Dicho sea de paso Usted era el ministro de Energía y Minas La producción petrolera del Perú Era casi 200 mil barriles diarios Hoy estamos apenas en 60 mil O sea, menos de un tercio Las condiciones para el desarrollo petrolero en el Perú Del punto de vista fiscal No son buenos Entonces, eso lo que ha hecho Es una inmensa intranquilidad en Loreto Porque ellos dependen mucho del petróleo En Talara, con la construcción de la refinería Hay actividad, ¿no? Pero en Loreto hay una gran crisis Entonces, ahí se buscan este tipo de soluciones El Congreso ha dado una ley Que faculta al Ejecutivo No lo obliga Dice, usted puede previa opinión Negociar, etcétera Hay señales ahí Que quiere dar el Congreso Pero el Congreso no es el que negocia contratos petroleros Al final Yo creo que Tenemos que apoyar una empresa Como PetroPerú Pero modernizarla PetroPerú en mi época Era una buena empresa Bien manejada Con un directorio de lujo Hoy es una empresa muy venida a menos Que no tiene recursos Está emitiendo en este momento Dos mil quinientos millones de dólares Con una garantía parcial del gobierno Para construir esta refinería Pero el problema fundamental Es que no hay petróleo para meter a la refinería Ese es el problema Y lo que tenemos que hacer En Loreto En todos los lugares Donde hay posibilidades petroleras Es tener condiciones Donde puedan participar Inversionistas serios Y si queremos que PetroPerú participe Como podría ser Como ocurre en Argentina Que es un caso excepcional De gran éxito petrolero Y P.F. participa Con el cincuenta por ciento En todos los lotes Pero pone Su cincuenta por ciento Ahora ¿De dónde los va a sacar PetroPerú? ¿No? Ese es el problema Muchas gracias Pedro Pablo Escuchis que quedan temas pendientes Comisión parlamentaria De la Alianza del Pacífico La Asociación Transpacífico Pero eso será Para el diálogo Con R.P.P. Y el próximo día Hay mucha preocupación Por el precio De los farmacéuticos Pero de eso hablemos Con Después de haber Consultado a algunos expertos Porque hay otros Que dicen que Ese temor No tiene fundamento Muchas gracias Pedro Pablo Cuchins Que son los siete y dieciséis Porque hay otros Que dicen que Ese temor No tiene fundamento Muchas gracias Pedro Pablo Cuchins Que son los siete